¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí GoodGhostArmagedon, pues en otro episodio donde el jugador, bueno el tercer jugador más pro del servidor, nos va a estar ayudando a progresar. Jugador121, dinos que necesitamos para este capítulo, por favor. Muy bien, primero que podemos crear las máquinas para el mod de Jurassic, de fósiles. Necesitamos crear el ADN, el extractor de ADN, el purificador también. Entiendo, entiendo, necesitamos todas esas cosas. Pero algo que quiero decirte es que tenemos por lo menos, espera te voy a botar un poco de basura, espero que esto no es basura. Necesitamos hacerlo todo en menos de 20 minutos, porque tiene que durar esto menos, o sea, hacerlo en un tiempo récord de lo que los otros jugadores han hecho antes. Mientras, este, ¿cómo se llama? Yo voy a, ya tenemos todo, ¿no? A mostrar algunas cosas que Hercules trajo de su excursión mientras estuve preparándote, ahorita voy y te alcanzo. Yo simplemente muestro, chicos, saco unos lingotes, los cuales, de hecho, como tenemos acá lingotes, chicos. Este, voy a hacerme cuatro picos de, de, ¿cómo se llama? De Iron, ¿te parece? Vale, vale, perfecto, perfecto. También lo hemos separado. Perfecto, perfecto, muy bien. Eh, dame un ratito, este, estoy aquí crafteando. A ver, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, por acá, esto por acá. Listo, y ahora, si mal me acuerdo, así, listo. Guardamos los palitos que ya nos van a servir, siempre ordenándolo y listo. Ahora voy y te acompaño, vamos. Ay, por cierto, Hercules también me prestó su espada, que tiene un nombre muy curioso, me acabo de dar cuenta, por favor, chicos, no lo lean en voz alta. Es un nombre ofensivo. No, no me doy cuenta, es en serio, no me doy cuenta. Ya me imagino que está. Lee, lee, lee qué dice, lee qué dice, lee qué dice, te presta la espada, ahí está, ¿la tienes? Ya, no lo leas, pero ven, vamos. Y, chicos, voy a hacer una transición, vamos a estar buscando por aquí una cueva, cambio y fuera. Chicos, ya regresamos de la transición, como verán, mi atuendo cambia según la temporada, o sea, si me pongo acá, me cambio de color, ven, es para camuflarme. Y que los otros jugadores, cuando esté minando, no me maten. Bueno, vení, este es el yeso que me dices, que necesitamos. Exactamente, ocupamos pecar esto, para hacer los vendajes. Oh, para hacer los vendajes necesitamos hacer esto, ok. Yo llevo todo el yeso, ¿te parece? Tú guarda material de otro tipo, para así ahorrar campo. Y ahora vamos a entrar aquí, vení, vení. Ah, ¿verdad? ¿Ya hay más yeso? Rápidamente, si me ocurre algo, ve a tu casa por antorchas, porque si no, no voy a ver nada yo, porque tengo los shaders. Por favor, ¿puedes ir? Muchísimas gracias. Y mi personaje también se queda con sueño, pues, tiene sueño. Voy a minar acá un poco. Oye, ahorita ya hubo, por otro momento. Uh, ok, no puedo, no puedo. Voy a romper esto, es que quería quitar esto, y ya está. Y guardo la mochila. La mochila va a ser, chicos, cuando ya tenga todo el inventario lleno. Tienes, se lo estoy antorchando, por favor. Tú por delante, porque yo no veo nada. Eh, mientras voy quitando acá el cemento, es muy importante, recuerden, chicos, obtener cemento para el mod de Archeology. Oh, por Dios, miren, encontré acá otra cueva. Otra cueva acá. Tú prosigue, antorchao, un poquito por ahí. Eh, chicos, ya luego en la edición voy a aumentar un poco el color. ¿Ah? Me matan, me matan. No, jugador, no te preocupes, vení, vení, vení. Yo te cubro, yo te cubro. ¿Dónde está el bichejo? Dame, ¿dónde está? Lo reviento, ¿dónde está? Ya, 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 ya lo maté. Casi me muero, pero lo maté. Ah, yo te iba a decir, era tu imaginación. Mucho mal. Eh, hay un problema, no has traído los palitos para prenderle fuego a tu... A ver. Exactamente. ¿Tienes...? A ver, ¿me puedes dar? Yo quiero prender tus antorchas. Yo las prendo, tú pásame los palitos para... Las piedritas para hacer la chispa. Tiene usos limitados. Ok, ok, no hay problema. A ver, vamos a prender esto. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo le hago? Raspa en el suelo, ¿cómo...? ¿Qué hago? Lo pones en el inventario, poner las dos de ese coso y las antorchas. Oh, ya entendí. Entonces tengo que romper tu antorcha para prenderla. Así es. Vamos, chicos, vamos, rápido. ¿En serio? Toma tú esto, ve prendiendo más antorchas. El ataque antes que generen más monstruos. Toma, toma tu... Tu, tu, tu... Tu mota de pizarra ahí está. Toma. Ya, el torche hacia abajo. Ve avanzando. Yo no veo. El torche, yo te cubro la espalda. El torche, el torche. Vamos, vamos, vamos al torche, pues. Ve avanzando, ve avanzando. El torche, el torche. Yo no veo si la cueva es grande o pequeña. Un pescadito ahí. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ah, ya. Vamos, 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 por ahí. Vamos por aquí, ven y ven. Vamos por aquí. A mí estas rocas dan un material medio raro. Dicen roca y no sé qué me hacen saber. Pero, eh. Pues aquí se nos acaba la mía. Uy, ¿qué es esto? Mira, ahí abajo. Ahí está, dice. Eh, putrificado aureate. Putrificado. Cógelo, cógelo. ¿Para qué sirve? Eh, creo que no se coge con esto. Es un tronco, un pedazo de tronco. Purificado. ¿Para qué o qué? Espérate. Lo estoy ordenando. ¡Algo me está atacando! ¡Repito, algo me ha atacado! ¡Aguas, aguas! Llamen a los bomberos. No veo nada, no veo nada. ¿Qué pasa? No sé, algo me ha atacado. ¿Qué me ha atacado? Veneno me ha lanzado. Creo que ha sido porque no he ido al baño. Porque no está bien. Un ingestión, un malestar. Sí, sí, sí. Un malestar estomago. Chicos, por eso es recomendable no aguantarse e ir al baño cuando sea necesario. Exactamente. Muy bien, creo que había una cuevita por el otro lado. A ver, vamos a salir, pero con cuidado. Sí, ¿te acuerdas la otra cueva donde yo estaba, no? Ah, el contenito está ahí. Sí, 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 por ahí. ¡Antorchea, Antorchea! Antorchea, diapositiva. Antorchea, jugador. Antorchea. Tengo miedo. Antorchea. ¡Antorchea, no veo! ¿Dónde estás? Ya, muy bien, gracias. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Estos lugares son muy peligrosos. Ya me han contado por ahí. ¡Mátalo! ¡Uf, muy bien! Muy bien, mía. Ya saben, chicos, si quieren irse al link en la descripción. Sería completamente online. Vamos a hacer, chicos, transiciones porque vamos a estar explorando hasta el minuto 10 y luego nos vamos a dedicar a crafteos. ¡Cambio y fue! Jugador 121, ya hemos explorado esta cueva. Por ahí, chicos, también se puede ir explorando, pero ya tenemos suficiente material, creo yo. Así que... Bueno, no sé, ¿qué hacemos ahora? Dime. Pues... Oye, detecto... Un ki misterioso. ¿Qué? Misterioso circo. ¿Quieres que vayamos? Ah, si me hecha, casi me caído. Sí, sí, por favor, por favor. Solo no mueras. ¿Qué? Oye, lo acabo de encontrar, bro. ¿Dónde estás? A ver, te voy a enviar, tp, ¿eh? ¿Me acaba de decir, chicos? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 acertan, por favor, tp. Un ki débil, por favor. ¿Qué has encontrado? ¿Qué crees? ¿Qué encontré? Uuuuh, por Dios. Allí hay una pala. Hay una pala. Pobre, ¿cuándo? ¿Aquí hay una pala o es mi imaginación? Pues yo también veo una pala ahí, no sé por qué, ¿o qué? A ver, intenta sacarla porque... Es que el agua no me deja, es complicadísimo. Voy intentando. Wow, yo justamente quería estas cosas para... Decoration of my home. Necesito un pico. Digo, un hacha. Ah, pues no me dio nada. Me estoy llevando algunas cosas para mi house. ¿Vale? My house. Un ratito, ese es un chanchito, la parte de abajo, no me lo estoy llevando. No sé si luego lo podré armar bien, pero bueno, bueno. Ya chicos, luego lo voy a armar bien a mi casa. A ver, lo tengo... No, no se guardo, no se guardo. No te preocupes. ¡Atrás de ti, cuida, cuida! Uy, viene un aldeano aquí. Ah, mami. Es que el aldeano parecía, parecía en serio... Lo juro. ¿Qué es esto? Mátalo, mátalo antes de que deje cría. Es un... Es un... Es un... Esa cosa. ¿Nos sirviera de algo? Pues tal vez sirve por algo, pero ¿por qué será? Eh, ni idea. Bueno chicos, voy guardando todas estas cosas. De hecho estoy guardando todo lo que ya tengo por aquí, más o menos. 64 de cemento, guardo mi pechera también, la roquita, por aquí, por acá, las flechas, un pescadito, los adornos... El balde no chicos, ¿por qué? Porque para hacer las necesidades necesitamos un balde. Me pongo la mochila, shift y clic izquierdo. Eh, ¿cuándo está? ¿La tengo puesta? Sí, sí la tengo chicos, pero no aparece, no sé, por alguna extraña razón no la veo yo. Pero bueno. Eh, voy a llevarme esto. Son los tambores, por cierto, de Jumanji. Y pues bueno, vamos a explorar a ver qué encontramos por aquí. ¿Has encontrado algo? Muy bien, eh, ya tengo esa mesa, por cierto. Acá ya está luciado. Esto de aquí no me sirve. ¿Y deberás coger estas figuras? Estas figuritas son importantes. ¿Cuáles? Las figuritas que están ahí arriba de la librería. ¿Y cómo las quito? Con el pico creo que puedes quitarlas. Ok, voy a intentar con el pico. Ya saben chicos, estas figuritas son importantes. ¿Por qué? Por favor, jugador 121, ilumínalos. Ilumínalos. Esto sirve para invocar un boss. Super complicado de matar. God. ¿En serio? Así es. Pero para eso hay que equiparse bien primero. Entiendo, entiendo, entiendo. Hay que equiparse, chicos, muy bien, ya saben. Si lo dice el jugador 121 es porque es cierto. Listo, ahora vamos a seguir chicos. Cambio y fué. ¿Qué encontramos? Chicos, acá en la cuevita esta del aldeano de la inundación. Encontramos, miren, partes de dinosaurio, esqueleto. Que creo que esto podemos conseguir en el ADN, pero es del otro mod Jurassic Craft. Pero igual lo podemos llevar de la mano junto con el otro. Y pues nada más chicos. Ahora voy a hacer una transición chicos. Nos vemos al ratito y voy a llevarme esto más. No me acuerdo con el que estaba acá. Y nos vemos en un segundo. Cambio y fuera. Jugador, ¿dónde estás? No te veo por tanta nieva. Te encuentro. Sigo tu voz. Habla. ¿Dónde estás? Corre. Atrás de ti. Mucha nieve. Ve una luz allá al fondo. Vení. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Corre, corre. Vamos, 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 vamos. Corre, no te detengas. No te detengas. No te detengas. A dos de vida. Me quieren matar. Zigzaguea. 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 Métete en una casa. Y nos vemos el próximo año. Estoy a salvo. Yo no llego, no llego, todavía no llego. Corre, métete en una casa, la que sea. Nunca he sido tantas mujeres que me siguieran. Sí, sí, lo entiendo. ¿Qué les has hecho? Muy bien, ahora hay que esperar a que se pase la tormenta. Aunque para ti no creo que se pase. Voy a explorar la otra casa. Está vacía. Ahí hay dos aldeanos. Perfecto. Tú prosigue. Están por ti, no por mí. A ver. Acá hasta, hasta, hasta la pileta está congelada. No me dejan salir. Sí, me acabo de dar cuenta. No, no, recuérdame como un héroe. No, es broma. Acá hay otra aldea. Más allá hay otra aldea. Voy acá. Ya no me van a matar. Envíame TP. Envíame TP. O sea, me metieron. ¿Cómo te abrió la puerta? No. Muero. Corre, corre. Me mataron. Voy abajo. Estoy en medio corazón. Y fuera. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. El mapa me veis, ¿no? Es una casa con una cama. Nada importante. Chicos, hemos estado explorando. Además, encontré un par de tortugas. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni idea. No, me estoy hundiendo. Ayúdame. Crafé un barco. Crafé un barco. Ayúdame. Eso me pasa por curioso. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Eh, eh. No. Avanza, avanza, avanza. Sí, sí, sí. No te mueras, no te mueras. No te mueras, no te mueras. No te mueras. No, ya estoy bien, ya estoy bien. Lo que pasa es que no pensé que había arenas movilas. ¿Me puedo llevar esto? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Me lo puedo llevar? Cuidado, 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 cuidado. Estamos en zona peligrosa. Hay que dormir. Hay que dormir en la cama que está adentro. Transición. Entonces, hemos encontrado otra aldea y etcétera. Ya hemos encontrado un poco de la pila de Soli, pero ya estaba looteada. Etcétera, un resumen lo estoy dando rápido. Y pues el jugador 121 está por ahí también buscando algunas cosas. Y en el Black Smith acá debe haber algo. What? What? Mira lo que hay acá. Mira, 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 mira. Mira, mira. El jugador atrás de ti, a tu derecho. Acá. No te encuentro, no te encuentro. Acá. Espera, 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 no me guillo por izquierda derecha, no me guillo. Atrás de ti. Es que mi atuendo se camufla, chicos. No, no me detengo. Atrás, atrás de ti, alta, atrás, atrás. Ah, ya. Ay, no mames, no te he mirado, wey. Mi atuendo se camufla. Esto. Pues yo quiero. Bueno, pero este es mío. No te preocupes, luego podemos compartir el ADN si quieres, te saca un huevo de lo que fuese. A ver, acá no hay más, chicos. Voy a hacer otra transición, chicos, a ver si encontramos otra aldea con artefactos de esos. Sí que hay una transición, pero de hecho voy a ir a mi casa con Jome y luego me tepeo a, ¿cómo se llama? A Jugador 121 para seguir encontrando más cosas. Así que cambio y fuera. Chicos, una noticia muy mala. Al irme a casa me di cuenta que no traía la mochila y es porque cuando me mataron en las montañas, mi mochila se quedó ahí y no me di cuenta. He perdido todas las cosas. Cambio y fuera. Chicos, muy buenas a todos. Primero que nada nos hemos separado yo, Jugador 121, pero estamos hablando por walkie talkie. ¿No es cierto, jugador? Dímelo, ¿qué pasó? Cambio. ¿Me escuchas? Claro que sí, te escucho, ¿me escuchas? Hola. Sí, perfecto, fuerte y claro. Pero cualquier cosa que encuentre es interesante, me envíaste. He encontrado un spawn de arañas, pero de momento no me interesa. Voy a hacer un spawn, esos generados de arañas, pues bueno. Y estoy llevando por el momento, chicos, estas tortugas no sé cómo se... ¡Wow! Piel de tortuga. ¿Podría hacerme una armadura de tortuga? No sé, pero bueno ya. Estoy llevando ahorita caña de azúcar para plantar por mi zona y así de esa manera. Pues hacer hojas para hacer el vendaje y así poder llevarme los fósiles, a ver decirlo. Este árbol no se quiere cortar. A ver, dame un ratito, estoy cortando un árbol. Acaba a decirlo, chicos, que los árboles caen de pie, como podrán ver justo ahora. Ya ven, los árboles caen de pie, chicos, a ver. O sea, ahora no sé cómo se corta esto. ¿What? ¡Wow! Creo que ya obtuve todo. Sí, perfecto, ya obtuve todo, chicos. Quiero decir que hay dos tipos de árboles, los que te dan las cosas y los que no te dan las cosas. Vamos a replantar. Ya saben, chicos, me gusta replantar los arbolitos para que no nos quedemos sin árboles. Y háganlo también en la vida. Ahora, si cortas un árbol, planta otro. O dos más, por si acaso. Nada más. Hasta ahora veo en la transición. Sí, jugador. ¿Hace que otro algo, jugador? Encontré yo a cocodrilo. Voy a intentar matarlo simplemente para ver qué me va. Es una anaconda gigante y me está matando. ¿En serio? Anaconda. Ay, broma. Entiendete, nada. No te preocupes. En un rato, no están comiendo los cocodrilos. Me salió la esposa. ¿En serio? Corre. Yo también estoy alejando. A ver, yo le cocodrilo y algunas otras cosas más, chicos. Ah, bueno, transición. Nos vemos en un segundo. Voy a seguir explorando por aquí. Cambio y fuera. Entonces, aquí estaba yo con jugador 121. Maté a una especie de monstruo y se transformó en ese otro. Este es un inatado. ¿Cómo te vas a salir? No, está allá afuera. Descuida, yo voy a acercarme. Con la espalda. Sí, sí. Sal de la cueva cuando te digo, ¿ok? Dale, dale. ¡Muere, este bicho! ¡No, muere, este bicho! ¡No, muere! ¡Uy, tenemos una mala suerte! ¡No, muere! ¡No, muere, el bicho! ¡No, muere! Escúchame, yo me lo voy a llevar lejos. ¡Tú corre! Me voy a hacer TP hacia ti. Me voy a hacer TP hacia ti. Tú quédate ahí, ¿ok? Me lo estoy llevando lejos, me lo estoy llevando lejos. Dale, dale. TP a jugar. ¡Acepta, acepta, 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 acepta. Es que lo veía por el mapa. Chicos, nos hemos salvado. Casi, casi. Casi la palmam mejor. De hecho, a mí me mató chicos, acabo de decirlo Yo regresé y me hice una montañita Y luego lo vi al juego que están por aquí Ven, vamos por allá, parece que hay fuego Espero que no haya un dragón Si debe tener muy mala suerte Cuadrado tranquilo, yo nervioso Descuida, tú puedes esperar si quieres ahí No sé que aquí va mi príncipe Para protegerme Ah ya, no te preocupes, sí, yo te protejo A ver, estoy revisando el mapa Parece que toda esta zona está quemándose Por algún extraño Hay un dragón No, 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 no Ten cuidado, ten cuidado Este, una consulta ¿La piedra carbonizada sirve de algo? No Decoración ¿Tienes arco y flechas? Creo que me lo puedo bajar No, no tengo Y... Sé que no es buena idea chicos Acercarse a la guarida de un dragón Pero yo soy una persona Muy experimentada Y no se preocupen chicos No me voy a matar Y estoy por abajo Ya sé chicos No hagan esto en la vida real De hecho en la vida real no exigen los dragones Pero... Nunca lo saben Me acaban de matar el dragón así Y como... Chicos muy bien Estamos ahorita en la caja En la caja, digo En la casa de jugador 121 Y como se llama Pues dice que me va a dar algunos materiales Que de hecho yo llevo algunos materiales Eh... Eh... Los materiales que hemos recolectado Todos los ordeno un montón Y ahorita me va a dar un poco de oro Y lo que haga falta También podemos usarlo Y a ver jugador Dice que tienes ya las máquinas Tengo varias de las máquinas ya Tengo el sintetizador El combinador Y el extractor de ADN Ok El extractor de ADN Ya lo tengo yo Así que no vale Y como se llama ¿Me las puedes regalar? Por favor Claro que sí Son todos tuyos Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Y de hecho te hago una reverencia A ver Que se me ha buggeado el botón Se me ha buggeado el botón Pero no importa Fue que tengo un bailecito Muchísimas gracias ¿Qué pasa que le pasa al botón? Se me ha buggeado el otro botón De reverencia Pero no hay problema Igual creo que Gracias Gracias jugador 121 No problema Ahora este ¿Cómo se llama? Lleva lo que puedas Algunos materiales que nos van a servir Chicos Ustedes van a ver esto a cámara rápida Así que cambio Y fuera Vamos a estar creciendo las máquinas Que faltan Cambio Si entiendo Si entiendo Si entiendo Chicos ya acabé como Vieron de 5 Bien chicos Ya acabamos de hacer Todas estos intensizadores ¿Cuántos stacks tenías de diamantes? Jugador Tengo 5 bloques en los ojos Ya Listo Gracias Y hemos estado haciendo pues Lo que faltaba con lo demás Pero nos ha demorado mucho Bueno No tanto tiempo Pero Que he hecho un corte Para simplemente decirles chicos Que hemos usado Algunos de estos materiales Y muchos son donados De poder Y pásame el resto por favor Que necesitaba ¿Verdad? Para hacer lo demás Porque Puede que tengamos las máquinas Puede que tengamos las máquinas Pero Aún nos falta hacer Las diferentes Objetos Que usan las máquinas Por ejemplo Esto El extractor de ADN Usa un material Otro material Tubos de ensayo Este usa jeringas Este usa lava Y este usa Me acuerdo que usaba Ya que al final Ponemos las incubadoras También falta hacer Acaba decirlo Un alimentador ¿Cómo se llama esa cosa? Se me fue el nombre Pero ya lo haremos chicos En el siguiente capítulo Espero que Ah Algo muy importante El jugador 121 Necesito tu ayuda ¿Tienes pistones pegajosos? Una palanca Nada más necesito Ve a tu casa Tráemelo Y te espero Rápido Ya yo voy a esperar chicos Aquí Estoy grabando Por favor Solo un pistón pegajoso Y una palanca Una, una Una palanca Por favor Una palanca Una palanca Esto va a servir Para crear Un montón de cosas A ver Voy guardando No tengo Campo Ah, listo Te voy a hacer toda la Solid Listo Voy a traerle esto Pistón pegajoso Eso si es velocidad Chicos Eso si es velocidad Y eficiencia De hecho Esto salió Adelantada Pero era porque Desde el anterior Capítulo Puedo ver 121 Déjame decirte Que yo quería Hacer algo muy importante Y era ser un Un, ¿Cómo se llama? Un creador de Ay, me he equivocado ¿Sabes por qué me he equivocado, verdad? ¿Por qué? Porque, ¿Cómo se llama? Necesito un pistón normal No uno pegajoso Y aparte Que tenía que apuntar Hacia el otro lado Para que se genere Hacia allá la roca No hacia este lado Sí, mi error Eh, bueno Dame un ratito Si me puedes traer otro Por favor Claro que sí Por supuesto Gracias El normal El normal tienes, ¿no? Claro que sí Y bueno chicos Yo ya acabaré Acabaré de adornarlo Algo que quiero decir Jugador 121 Nos despedimos Y hasta la próxima Hasta la próxima Nos cuidan Así que Chao, chao chicos Adiós